Música Mi amor me da la fuerza que necesito Lo hicimos en mi cabeza y está maravito No sé dónde me encontré Ni sé lo que vi tú en mí Y sé que me moriré Si tu amor le sale a mí Le pregunto yo a Romero Y yo no me la mierda muera Y este saludo medio Que me salve Ay, me salve Amar 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 Es un llanto, cae a mis amas, es difícil y hayas de pronto ni eliminarme. Me da, si me da, en cada vez para ti, sin vivir no puedo ver cariño, ya no es todo para mí. Haga la escaleción, silencio, como un reumeno en un beso, y destino es el reto, como un beso, a su pez, 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 a su pez. Haga la escaleción, silencio, como un beso, a su pez, a su pez, a su pez, a su pez, a su pez. Haga la escaleción, silencio, como un beso, a su pez, 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 a su pez. Haga la escaleción, silencio, como un beso, a su pez, a su pez.